Transmite el Gobierno de Chile. A continuación se dirigirá al país su excelencia el Presidente de la República, Sebastián Lignera Echenique. Compatriotas, mañana presentaremos al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2012, que fija las prioridades del Gobierno y define en qué y cómo vamos a gastar los recursos de todos los chilenos. El gasto del Gobierno central superará los 60.000 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 5% respecto al año anterior, en línea con las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto y respetando los necesarios equilibrios macroeconómicos. El presupuesto 2012 ha sido diseñado pensando especialmente en las necesidades y aspiraciones de nuestra clase media y de los sectores más vulnerables. Este proyecto se hace cargo con un cariño y una preocupación muy especial de la educación, la salud, el empleo, el apoyo a la tercera edad, a las pymes, al mundo rural y a las regiones, y también con la lucha contra la pobreza, la delincuencia y el narcotráfico. Como Presidente y junto a mi mujer Cecilia, recorremos permanentemente nuestro país y observamos y sentimos las muchas carencias y necesidades insatisfechas de tantos chilenos. Aún millones de compatriotas viven en la pobreza. Muchas veces nuestra clase media vive exigida al máximo, carga una gran mochila y siente que nunca puede dejar de pedalear. También millones de compatriotas viven con temor. Temor a la delincuencia y a las drogas, temor a enfermarse, temor a perder el trabajo, temor a llegar a la vejez y esos temores muchas veces les impiden ser felices. En consecuencia, tenemos un largo camino por recorrer para que todos los chilenos y chilenas puedan vivir y prosperar en paz y también desarrollar todos los talentos que Dios les dio. Pero también debemos saber reconocer y alegrarnos de los logros y avances que con el esfuerzo de todos juntos hemos conquistado. ¿Cómo no valorar que en medio de un mundo cruzado por la incertidumbre y las crisis económicas nuestra economía crece a más del 6%, ha creado más de medio millón de empleos, los salarios están creciendo y las inversiones, exportaciones y productividad mantienen un gran dinamismo? ¿Cómo no sentirnos contentos que gracias a este crecimiento, después de décadas de postergaciones, logramos eliminar o reducir el descuento del 7% de salud, beneficiando a más de un millón 100 mil adultos mayores? ¿O que hoy día mismo el Congreso aprobó el proyecto que extiende el postnatal de 3 a 6 meses, o incluso a 7 meses y medio, si la mujer lo utiliza con flexibilidad? Y también haber extendido su cobertura a todas las madres trabajadoras chilenas, beneficiando potencialmente a más de 2 millones de mujeres trabajadoras en edad fértil. También nos alegra haber reducido de 380 mil a 20 mil las personas en lista de espera auge y estar otorgando, a través del bono Bodas de Oro, un justo reconocimiento a aquellas parejas que con amor, respeto y paciencia han cumplido 50 o más años de matrimonio. Estos logros, lejos de llevarnos a bajar los brazos, nos motivan a seguir avanzando con más fuerza y compromiso que nunca. Por supuesto, todos quisiéramos avanzar más rápido, pero también sabemos que para llegar lejos tenemos que ir construyendo sobre roca y no sobre arena. Durante los últimos meses, el país entero ha manifestado su firme compromiso con una profunda y urgente reforma a nuestro sistema educacional. Es sin duda una causa noble y hermosa y está en el corazón de las prioridades de nuestro Gobierno. El presupuesto de educación del 2012 significa un gran salto adelante para mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación en todos sus niveles y para todos nuestros niños y jóvenes y con un especial énfasis en el fortalecimiento de la educación pública y la transparencia y buen uso de los recursos del Estado. Considera recursos por 11.650 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 7,2% y absorbe más del 25% del crecimiento total del gasto público y representa el presupuesto de educación más grande de nuestra historia. A nivel preescolar, estamos aumentando sustancialmente la cobertura y garantizando el acceso a todos los niños de hogares vulnerables para corregir así las desigualdades lo más cerca posible de la cuna. A nivel escolar, aumentaremos en un 21% la subvención escolar preferencial para los niños vulnerables, pero también para los de clase media necesitada y extenderemos este beneficio hasta octavo básico. Estamos también mejorando la calidad de nuestros profesores y directores de escuela a través de la beca Vocación de Profesor, la modernización del Estatuto Docente y el mejoramiento de las metodologías y contenido de la enseñanza. También seguiremos avanzando en informar y comprometer a los padres con los resultados de la enseñanza de sus hijos y a los hijos con su propia educación y su propio futuro. A nivel de educación superior, nuestro compromiso es fuerte y claro. Avanzar con decisión y coraje hacia un sistema que garantice a todos y a nivel constitucional una educación de calidad que asegure también a los más vulnerables y a la clase media emergente a través de un buen sistema de becas, una educación gratuita y que establezca sistemas de financiamiento con condiciones justas y adecuadas de forma tal que nunca más ningún joven con mérito y voluntad quede fuera de la educación superior por falta de recursos y que nunca más ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una verdadera pesadilla por las mochilas de deudas que muchas veces se acumulan. Estos nobles y ambiciosos objetivos requerirán un enorme compromiso de toda la sociedad pero también un inmenso esfuerzo de mayores recursos. Para ello, y cumpliendo con nuestro compromiso, el proyecto de ley de presupuesto crea un fondo de educación con 4 mil millones de dólares para complementar los presupuestos normales de la educación y para asegurar los recursos que financiarán esta histórica reforma. Cuando una persona está enferma es cuando más necesita una atención digna, cariñosa, oportuna y eficaz de nuestro sistema de salud. Por ello, el presupuesto 2012 contempla un profundo fortalecimiento de la atención primaria que es la puerta de entrada a nuestro sistema de salud. Incrementa significativamente el per cápita de salud. Incluye 24 nuevos establecimientos de atención primaria y también los primeros 30 centros de salud familiar de excelencia. Adicionalmente, contempla recursos para 38 proyectos de inversión en hospitales y 7 proyectos de reconstrucción. También incorpora recursos para aumentar en 200 el número de médicos especialistas tan necesarios en nuestras regiones y para mantener en cero las listas de espera por enfermedades auge y avanzar hacia la eliminación de las esperas prolongadas por enfermedades no auge. Y finalmente, porque el mejor médico de cada persona es uno mismo. El proyecto impulsa y confuerza la medicina preventiva y el programa Elige Vivir Sano. En materia de lucha contra la pobreza y por una mayor igualdad y también cumpliendo nuestro compromiso de derrotar esa herida abierta que significa la pobreza en nuestra sociedad, este presupuesto crea el ingreso ético familiar que a través de una alianza entre las familias pobres y el Estado que involucra deberes y derechos para ambos. Complementará los ingresos de las familias necesitadas para ayudarlas a superar su condición de pobreza. Y esto en base a tres pilares fundamentales. El pilar de la dignidad. Por el solo hecho de vivir en Chile, toda familia desvalida recibirá recursos del Estado para ayudarlos a superar la pobreza. El pilar de los deberes que apoyará a las familias que cumplan con enviar a sus niños a la escuela y tener sus controles de vacunación y niños sanos al día. Y el pilar del logro que premiará a aquellas familias en que los niños alcancen altos rendimientos escolares y también a las mujeres que tengan u obtengan un trabajo. Estos beneficios por logros favorecerán no solo a las familias en pobreza, sino que se extenderán también a las familias de clase media emergente. El cuarto compromiso del presupuesto es la lucha frontal y con todo el rigor de la ley contra la delincuencia y el narcotráfico para dar así más seguridad y tranquilidad a nuestras familias y rescatar a tantos jóvenes de los estragos y garras de la droga que todos sabemos significa sufrimiento y dolor para esos jóvenes, pero también para sus seres queridos. En esta lucha destaca el plan Frontera Norte, que significará una fuerte barrera al ingreso de drogas a nuestro país. El incremento en 2.000 carabineros y 200 oficiales de la PDI, la ampliación del Plan Cuadrante a 134 comunas y del Plan Barrio en Paz a más de 100 barrios vulnerables, la mejora en la dignidad, seguridad y capacidad rehabilitadora de nuestras cárceles y un compromiso firme con un mayor respeto y protección para nuestros carabineros. Finalmente, quisiera compartir con ustedes nuestro profundo compromiso de apoyo a nuestra clase media. Los más vulnerables reciben la ayuda prioritaria del Estado, los más afortunados se las arreglan solos. ¿Y qué pasa con nuestra clase media? Nuestro gobierno le está dando la cara y nunca más la espalda a la clase media. Gran parte de los esfuerzos y avances en materia de empleo, salarios, educación, salud y seguridad ciudadana están pensados y orientados hacia nuestra clase media. Pero queremos y debemos abrazar dos compromisos adicionales. El primero, una sociedad más justa y más respetuosa, que proteja mejor los derechos y combata con mayor eficacia los abusos contra nuestros consumidores y nuestros trabajadores. A eso apunta la creación del CERNAC financiero, las nuevas normas del DICOM, la rebaja a la tasa de interés máxima, la nueva política de subsidios de vivienda para la clase media, el nuevo sistema de capacitación laboral, el fortalecimiento de la dirección del trabajo y la protección de la seguridad y la vida de nuestros trabajadores. Y segundo, un fuerte compromiso con los 800.000 micro, pequeños y medianos empresarios, que son los principales creadores de empleo y también el fiel reflejo de ese espíritu de esfuerzo y emprendimiento tan propio de nuestra clase media. A eso apunta la exención de impuestos por utilidades reinvertidas, la rebaja del impuesto de timbre y estampillas, el programa Chile Paga y las nuevas facilidades para capital de trabajo y de inversión para las pymes. Chilenas y chilenos, con la conducción del ministro de Hacienda, la colaboración de todo el gobierno y el aporte constructivo del Congreso Nacional, vamos a sacar adelante este presupuesto. Y hoy, más que nunca, en que el mundo enfrenta incertidumbres y crisis económicas, los convoco a la unidad y a querer y cuidar a nuestro país. Muchas gracias, buenas noches y que Dios bendiga a todos los chilenos. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!